Muy buenos días familia Aciotti, bienvenidos una vez más a este su canal. Hoy vamos a preparar este delicioso sándwich de plátano maduro. Sí señores, una receta exquisita, sin harinas, delicioso, rellenos de queso, así que por favor no se pierdan esta receta. Para esta receta vamos a necesitar un plátano maduro o un plátano macho como le llaman en otros países, que esté bien maduro. Miren por favor lo maduro que está, no está tan maduro tampoco, así que les sugiero que esté en este punto. Lo que vamos a hacer es cortarlo, retirarle toda la piel y va a ser tan sencillo como llevarlo a una licuadora. Antes de llevarlo a la licuadora pues les sugiero que lo partan en trocitos para que sea mucho más fácil el proceso de licuado. Ahora lo vaciamos en el vaso y vamos a agregar un huevo señores. Yo estoy usando un huevo tamaño M y lo vamos a integrar allí mismo en el vaso de la licuadora. Yo voy a agregar una cucharadita de linaza, va a ser opcional pero les sugiero que lo agregue el número uno por todos los beneficios que tiene para la salud, número dos nos va a ayudar también a que haya mayor adhesión. Ahora vamos a agregar cinco cucharadas de agua tal cual como lo estoy haciendo. Una vez hayamos terminado de agregar el agua vamos a agregar una pizca de sal y por supuesto yo no quiero perderme la oportunidad de agregarle canela que le va a dar un sabor delicioso. No va a necesitar endulzantes por favor, el plátano maduro ya es suficientemente dulce. Ahora lo vamos a licuar, vamos a esperar a que se desintegre por completo el plátano maduro así que esto va a tardar unos minutos. Si es necesario puedes pausar y volver a iniciar y al final vas a obtener esta mezcla, miren la consistencia, súper importante. Luego de tener esta consistencia nos vamos a la sanduchera, es una receta muy sencilla como se pueden dar cuenta. Vamos a poner un poco de mantequilla por toda la sanduchera mientras yo hago esto. Te invito a que me regales un like y si no te has suscrito pues te invito a que suscribas y activen la campanita en la función de todos. Una vez hayamos puesto muy bien la mantequilla vamos a agregar una cucharada generosa de la mezcla que tenemos en el vaso de la licuadora, vamos a esparcirla muy bien por toda la superficie de la sanduchera. De esta manera pues me va a quedar una base firme, por favor hazlo con mucho cuidado distribuyéndolo como te digo generosamente por toda la superficie de la sanduchera. Voy a hacer de uno en uno, al final me van a salir dos. Ahora voy a esperar a que se empiecen a cocinar, tú te vas a dar cuenta que las orillas van a cambiar de color y se van a empezar a formar burbujas. En este punto en el centro vamos a poner queso mozzarella. Yo tengo queso mozzarella que ya viene en esta presentación, si tú la tienes en lonchitas va a ser muchísimo más fácil. Una vez hayamos terminado de poner el queso vamos a poner una cucharada de la mezcla, por favor no pongas mucha porque si no se te va a derramar toda la mezcla y no queremos desaprovechar esta deliciosa mezcla así que por favor distribuyela con mucho cuidado con ayuda de la cuchara hasta tapar todo el queso y llevándola también hasta las orillas. Una vez la tengamos así en este punto vamos a cerrar la sanduchera, no la vayas a apretar, la vas a dejar caer con mucho cuidado, este punto también es súper importante y la vamos a dejar ahí a que se cocine el tiempo que sea necesario, ustedes van a ir chequeando. Te sugiero que lo dejes mínimo unos 4 minutos antes de abrirlo, miren por favor aquí ha pasado como unos 4 minutos, yo lo voy a dejar otro rato más para que se ponga un poco más dorado, el término va a ser dependiendo de tu gusto. Y listo señores, así de fácil hemos hecho este sándwich sin harina señores, con un ingrediente que tenemos en casa, los que viven en Europa si quieren saber dónde encuentro yo plátanos, por favor vayan a las tiendas asiáticas, se encuentra en España, se encuentra en cualquier parte donde hayan tiendas asiáticas, van a encontrar plátanos maduros. Así que bueno señores, miren este es el resultado, queda perfecto y así vamos a ir haciendo los sándwiches. Miren por favor el resultado, queda perfectamente cocido en la parte de abajo y en la parte de arriba también queda dorado. Vamos a seguir haciendo el segundo sándwich, exactamente lo mismo, cuando empecemos a ver las burbujas y que haya cambiado de color en las orillas ponemos el queso, vaciamos otra capa en la parte de arriba y repetimos el proceso hasta lograr cerrarlo completamente y que no nos quede ningún queso descubierto. A mi me sobró un poquito, así que voy a hacer otra parte de un sándwich sin queso, lo voy a dejar así y ahora cerramos sin apretarlo, recuerden por favor sin apretarlo, pasa unos 4 a 5 minutos este es el resultado, ustedes recuerden dejarlo tan dorado como quieran, miren por favor díganme si no tienen la apariencia de un sándwich pero lo mejor es el sabor, les aseguro que les va a encantar y a los niños les va a fascinar. Si quieren que yo haga más recetas de estos sándwiches por favor comentenme abajo, miren el resultado final es exquisito, no tengo otra descripción para esta receta, si no te has suscrito yo te invito en este punto a que te suscribas y actives la campanita en la función de todos y también que nos regales un like, por favor no te quedes sin compartir esta receta, yo sé que les va a servir a muchos que están allí detrás viendo mis recetas así que por favor compartanla, miren por favor la consistencia que tiene, no queda guachento, queda con una consistencia firme, es delicioso al paladar, les quiero mostrar cómo queda también al interior pero antes recuerdan que hicimos una última porción que nos había sobrado, pues miren ustedes incluso si no lo quieren rellenar, lo quieren hacer así como si fueran unas arepitas o tortillas también las pueden hacer, al final le puedes poner el queso fresco de tu preferencia y así le voy a dar la primera mordida a esta receta que nos ha encantado en casa y que la vamos a seguir haciendo porque nos fascinó, miren por favor el resultado es delicioso y les quiero mostrar también cómo queda en nuestro sándwich, ya ha pasado un tiempo, ya no están tan calientes pero aún así pueden ver el queso como queda al interior, queda espectacular, la miga queda exquisito, queda como si fuera una torta y queda muy suavecito, las partes doradas también son súper ricas, la parte del centro donde está crocante el queso, mejor dicho delicioso, al final siempre te dejo todos los ingredientes también en la parte de abajo de la descripción y recuerda también seguirnos en todas nuestras redes sociales, te envío un beso gigante, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!